Hola bombones, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de invierno. Como sabéis, los vídeos de favoritos me gusta limitarlos a un top 5 para que no se hagan muy largos y muy pesados. Y además en el top 5 de hoy son todo productos nuevos para mí o descubrimientos que he hecho durante los últimos meses. Así que nada, sin más os dejo con el vídeo. El primer favorito son esmaltes de uñas de la marca Easy. De momento tengo todos estos tonos que veis aquí. Son unos esmaltes que me han sorprendido muchísimo. Nunca me había animado a probar esta firma a pesar de que sí que había leído reseñas positivas, aunque también alguna negativa. Entonces nunca me animaba a probar esta firma porque son unos esmaltes que cuestan entre 12 y 14 euros. Lo cual me parece bastante elevado para un esmalte de uñas, teniendo en cuenta que acostumbraba a comprar esmaltes de Kiko que cuestan, no lo sé, 2, 3, 4 euros como mucho. Entonces me parecía una barbaridad. Y todo empezó porque me apetecía el tono que llevo ahora mismo. A ver si se enfoca. Vale, ahí lo veis. Este es el Spin the Battle, es el tono 312 y me apetecía un tono muy natural de uña, la típica uña de Maniquí, que es un tono que no destaca mucho con el tono de piel. Y me apetecía un esmalte de este estilo y no encontraba ninguna firma. Así que probé con este y desde entonces me han encantado. Lo mismo me da utilizar un tono natural que un tono oscurísimo como el negro, que este es el 88, el licorice. Es un negro negrísimo. Lo mismo me da utilizar un tono muy clarito o un tono muy oscuro que me funcionan igual de bien. Se secan rapidísimo con dos capas, es más que suficiente. De hecho, incluso con el negro con una sería suficiente, aunque yo siempre doy dos, manías mías. Ambos me duran una barbaridad, ya os digo, tanto tonos claros como tonos oscuros. Yo puedo llevar las uñas esmaltadas perfectamente una semana y no está el esmalte a cacho. Así que es verdad que cuando ya llevo una semana, lo que es la zona de la puntita ya ha saltado un poco y ya tocaría retirarlo y volver a esmaltarlas. Pero lo que os digo, no es el típico esmalte que me dura 3-4 días decente y luego ya no. Me duran la semana perfectamente sin poner top coat ni nada. Así que me encanta. Yo de hecho, sí que es cierto que me siguen pareciendo esmaltes de un precio un poquito más elevado de la media, pero ya no los cambio por nada. El siguiente favorito es un producto de cejas de la firma Etnia, es el Browtiful y es este tono marroncito claro que veis aquí. Es un tono que es un poco más claro que mi color natural de cejas, pero precisamente me gusta por eso porque no me oscurece en exceso la ceja, la rellena estupendamente, incluso noto que me la fija un poquito. La única pega que le encuentro a este producto es el aplicador. Como veis el aplicador no es nada cómodo, es un aplicador que deja una barbaridad de producto y la verdad es que no podemos definir las cejas nada bien con este tipo de aplicador. Yo de hecho casi que recomendaría utilizar un pincel biselado para aplicar el producto o lo que hago yo es utilizar un envase vacío de un fijador de cejas, en este caso es de Ardell, que tiene el típico gupillón tipo máscara de pestañas. Ahí lo veis, lo que hago es coger producto con este aplicador y lo voy depositando en este envase. De esta forma ya os digo, pues voy cogiendo de aquí, lo aplico aquí y cuando ya está un poquito seco y ya no queda producto vuelvo a coger de aquí y de esa forma lo puedo usar. Ya os digo, el producto me gusta muchísimo, creo que ronda los 11, 12 euros más bien. Va muy bien, pero el aplicador no me termina. Otro favorito es el High Coverage Concealer de Sephora. Es un corrector que realmente no he descubierto durante el invierno o durante estos últimos meses porque empecé a utilizarlo el verano pasado, pero la verdad es que me encanta. En verano utilizo el tono 26, que es el Peach, y en invierno el Cream, que es el número 20, que es más clarito y un poquito más amarillento, podríamos decir. Lo que me encanta de este corrector es que tiene muy buena cobertura, pero al mismo tiempo no me reseca la zona. Tengo que sellarlo, como cualquier corrector, siempre lo sello un poquito, pero no me marca ni líneas ni absolutamente nada. Así como el corrector de Urban Decay, que también tiene muy buena cobertura y también me gusta mucho. Sí que es cierto que como tenga la ojera un poquito deshidratada, es un desastre. Como se me ocurra sellarlo un poquito más de la cuenta, es un desastre. Y como no lo selle, también es un desastre. Pues con este eso no me pasa y la verdad es que me gusta muchísimo. Cuesta unos 14 euros más o menos. Y os voy a hacer un swatch para que veáis como con muy poquita cantidad cunde una barbaridad. Vale, pongo ahí un poquito. Y fijaros la buena cobertura que tiene y lo que cunde. La verdad es que ya os digo, me parece un producto bueno, bonito y barato. Otro favorito y que además son un producto que me ha robado el corazón por completo, son las paletitas de Huda Beauty. Son la Ruby Obsessions y la Emerald Obsessions, es decir, tonos rojizos y tonos verdosos. Me encantan las dos paletas, me parecen preciosas a más no poder. Os las voy a enseñar por dentro para que veáis lo bonitas que son. Esta es una paleta que me parece impresionante. Ya sabéis que a mí los tonos rojizos me vuelven loca. Y los verdes también, para qué nos vamos a engañar. Estas paletitas rondan los 29-30 euros más o menos en Sephora. Ya sabéis que en Sephora cada 2x3 tienen algún tipo de descuento, ventas privadas, etc. Con lo cual las podemos conseguir un poquito más económicas. Y además a día de hoy puedo decir que las sombras de Huda Beauty junto con las de Anastasia Beverly Hills son mis favoritas del mundo mundial. Se trabajan estupendamente y de verdad creo que vale la pena invertir en paletas de sombras con sombras de calidad. Por último un producto de cuidado facial es la crema Sesgen 32 de Sesderma. En este caso es la versión crema gel, que es más bien para una piel mixta grasa. Mi piel es normal, realmente no la considero ni mixta ni grasa. Tengo algo de tendencia a grasilla en la zona T en verano porque hace mucho calor, muchísima humedad. Pero en general tengo una piel que yo considero bastante normal, aunque sensible. Es una crema que me gusta muchísimo. Yo la probé en una mini talla durante un viaje a Madrid, que con el clima un poco más seco de Madrid mi piel es un desastre. Y yo noto que esta crema lo que hace es hidratarme la piel una barbaridad, sin crearme grasa. Me la deja muy suave al tacto. Y ya os digo, la verdad es que me gusta muchísimo. Os hablé de ella en Instagram no hace mucho, así que os voy a dejar mi Instagram por aquí por si queréis pasar y echar un vistazo. Esto ha sido todo en cuanto a mis favoritos de invierno. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ponedme un dedito arriba por aquí abajo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios. Podéis contarme cuáles han sido vuestros favoritos. Si habéis probado algo de lo que os he enseñado, si os ha gustado, si no, no sé. Dejadme lo que queráis por aquí abajo. No olvidéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!